Buen día chicos, ¿ustedes favoritos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a seguir trabajando con la clase de palabras, pero para eso antes vamos a jugar un poco. A ver chicos, ¿en qué sustantivo piensan ustedes? Si yo les nombro las siguientes palabras. Peluda, cariñosa, ladradora, juguetona, pequeña. A ver, a ver, ¿en qué piensan? Muy bien chicos, esas son las palabras que describen la mitad de la Sara. Y las palabras saltarín, orejón, blanco, ¿a qué sustantivo describen? Muy bien, describen el sustantivo conejo. Entonces, ¿qué son los adjetivos? Los adjetivos son palabras que describen a los sustantivos, que recuerden, son personas, animales, lugares, cosas, ideas o sentimientos. Además, los adjetivos nos pueden decir cómo se ven las cosas, cómo saben, cómo huelen, cómo se escuchan o cómo se sienten. Los adjetivos también pueden describir cómo se comporta o cómo actúa algo o alguien. Por ejemplo, en la oración, el gato juguetón, el adjetivo juguetón nos dice cómo es el gato. Los adjetivos pueden ir antes o después del sustantivo. Por ejemplo, Juan comió una deliciosa manzana. O, hoy comí una hamburguesa deliciosa. Los colores también pueden funcionar como adjetivos cuando nos describen a un objeto. Por ejemplo, la bicicleta roja. La casa azul. No olvidemos los adjetivos numerales. Entre ellos están los adjetivos cardinales y los adjetivos ordinales. Los adjetivos cardinales nos expresan cantidad. Veamos algunos ejemplos. Ya intenté arreglarlo cuatro veces. Veinte personas fueron a la fiesta. Los adjetivos ordinales nos dan información sobre el orden en que aparece el sustantivo. Veamos algunos ejemplos. Él quedó en segundo lugar en la competencia. Luis vive en el cuarto piso de mi edificio. Los adjetivos también tienen género y número que pueden ser singular y plural o femenino y masculino. En la oración los pasteles deliciosos, el sustantivo pasteles es plural. Por lo tanto, el adjetivo debe ser plural y masculino. Además, las palabras algunos, muchos, pocos, bastante, algo, todos, también son adjetivos. A estos se los conoce como adjetivos indefinidos, cuantitativos. Bueno chicos, llegamos al final. Realicen las actividades y nos vemos la próxima clase de lengua. Les mando un beso grande. ¡Suscríbete al canal!